En las instalaciones del Centro Educativo Experimental México, los estudiantes inauguraron la temporada de fiestas navideñas. Estamos celebrando la pastorela con niños de primaria y secundaria para reforzar el amor a nuestros creadores en ellos, y en las familias del Colegio Experimental México. Tuvimos un recorrido por los alrededores de aquí del colegio y también tenemos la secundaria con un número cultural que van a presentar ahorita en estos momentos. En esta actividad se realizaron bailes navideños, pastorelas, dramatizaciones, todo alusivo a las fiestas de diciembre. La profesora Ninozca nos preparamos con los pasos, haciendo todo eso, práctica y todo. Lo que consiste en lo que hemos trabajado nosotros es simplemente un ensayo arduo desde que nos dijeron que íbamos a tener esta actividad. Hemos ensayado sin descansar, sin parar, para que saliera bien el trabajo, para sacar un excelente trabajo y promover mejor la Navidad. Nuestras fiestas, que son prácticamente el nacimiento de nuestro Salvador, que es el Señor Jesucristo. Los padres y docentes fueron parte fundamental de esta actividad para que los estudiantes pusieran en práctica sus dotes artísticos. Sinaia Espinosa, TV Noticias. Sinaia Espinosa, TV Noticias.